A mis amigos de Venezuela, hago este mensaje para despejar algunas inquietudes y preocupaciones de gente que de buena fe me ha llamado preguntando por qué no aparece en nuestro nombre en ese documento llamado unitario donde se fija posición respecto a no participar en las elecciones fraudulentas convocadas para diciembre de este año. Pero en primer lugar, la unidad es mucho más que una firme, es mucho más que una fotografía. La unidad es una conciencia, la unidad tiene que ser una voluntad de lucha, la unidad tiene que corresponderse con una estrategia que se defienda sin que haya lugar a dudas, sin caer en contradicciones. La unidad necesita de una reacción política con credibilidad y esa credibilidad se gana con la coherencia. Nosotros hemos venido enfrentando este despropósito electoralista hace mucho tiempo, desde que no tenemos nada que aclarar. Celebramos que haya esta determinación por fin de decir que no se va a participar en un proceso electoral. Pero recordemos que a veces se hacen esos compromisos, se firman documentos, se toman unas fotografías en grupo, como ocurrió por ejemplo antes del 16 de julio del año 2017. Se juró que íbamos a defender las respuestas que dieran los venezolanos. Más de 7 millones de venezolanos salieron a protagonizar ese plebiscito. ¿Y qué ocurrió? Que dos semanas después a esos venezolanos los dejamos guindados de la brocha. A esos venezolanos todavía no han podido superar la frustración, la indignación que tienen cuando vieron que los dirigentes que los motivaron a participar en un plebiscito, después se metieron de chapuzón en un pozo de elecciones regionales fraudulentas. Por lo tanto, aquí para hablar de unidad tenemos que hablar primero del cese de la insorpación. Cuando quieran un documento en el que fijemos posición para invocar el cese de la insorpación como estrategia esencial, cuando quieran un documento donde se solicite la cooperación internacional con base a la responsabilidad de proteger o al R2P o a la Convención de Palermo, cuenten conmigo, porque para mí lo más importante es Venezuela. No hay nada más importante que Venezuela y así la veo desde el exilio, mucho más grande que nuestras ambiciones personales, mucho más inmensas.